Los grandes desafíos de las sociedades requieren acuerdos de nación en todas las áreas. Por esa razón, desde 2014 se establecieron espacios y mecanismos de diálogo que cuentan con la participación de distintos sectores de la sociedad. El Salvador tiene grandes retos en materia de sustentabilidad ambiental. Y para darle cumplimiento a ese compromiso de país, se creó el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, que busca la articulación y el consenso para impulsar políticas que den solución a los problemas medioambientales que se enfrentan actualmente. A un año de creación, el Consejo planificó y ejecutó su primera gran acción territorial. Es así como el 5 de junio de 2017, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se realizó el lanzamiento de la Plantatón 2017. La Plantatón va más allá de plantar árboles. Esta innovadora iniciativa busca garantizar el cuidado y crecimiento de las especies plantadas en diferentes puntos del país. El resultado fue sorprendente. Más de 25.000 personas, representantes de iglesias, empresa privada, estudiantes, organizaciones no gubernamentales locales y nacionales, y cooperantes internacionales a diferentes sectores, se movilizaron de manera coordinada y activa. Gracias a esta masiva participación, se reforestaron 202 sitios en los 14 departamentos y se plantaron 13 millones de árboles. En el sitio restauracion.mba.esb se puede verificar las diferentes áreas reforestadas y la aplicación Un Árbol Más refleja el conteo de los árboles sembrados, una cifra que no deja de crecer. Como iniciativa novedosa, se desarrolló un Green Crowdfunding, el cual recaudó cerca de 46.000 dólares. Los fondos serán destinados para la segunda etapa de la Plantatón, referente al mantenimiento y cuido de las plantas, a fin de que el esfuerzo de reforestación sea sostenible. En 2017, arrancó esta iniciativa de país, pero el reto de la Plantatón continúa. Ahora se busca garantizar los resultados obtenidos y brindar mantenimiento a las plántulas en un periodo de tres años. Los actores locales ya se están sumando al compromiso y esperamos que cada día más personas se unan a este esfuerzo. Tratando de mitigar los impactos del cambio climático, nace esta importantísima alternativa de crear estos sistemas que incluyen pastos, que tengan resistencia a la sequía, incluye los forestales, que es una fauna muy importante. Y a los brutales les estamos poniendo agua para que sigan produciendo poco a poco y así más allá tener una mejor producción. Estas plantaciones se han hecho a partir de este año con unas siembras de 2.300 árboles. Eso se ha sembrado hoy en este año. Y esto es lo que estamos haciendo, tratando de que estos árboles perduren para más tiempo. Lo que vamos haciendo es el mantenimiento. Se le da el mantenimiento de limpia, que es la peina. Luego le estamos dando mantenimiento de plaseado. Ahorita estamos con el mantenimiento de las rondas cortafuegos. Eso va a evitar que en un futuro se nos quemen, que sea por cualquier situación de fuego. Porque aquí sí, la mayoría es eso, fuego. Porque fue una zona que fue bastante afectada por el gorgojo descortezador del pino. Y que era necesario reforestar esa zona. Porque es la forma como podemos cosechar agua para el beneficio de todos los pobladores de Perquín. En este momento no podríamos todavía quizá entender qué significa caducifolio. Porque está recién pasado la época lluviosa y todavía el terreno conserva mucha humedad. Pero a medida que esa humedad va perdiendo, la sequedad va predominando. Y todo este espacio que nos encontramos ahorita va a cambiar drásticamente. Por lo cual estas nuevas plantas que han sido sembradas van a venir a darle vida a este bosque. Y de esta manera pues sigamos contando también en nuestro país con este recurso importante como es el bosque. La Plantatón se convirtió en una movilización nacional sin precedentes. Para darle sustentabilidad ambiental a El Salvador. Es una muestra patente del enorme alcance de los acuerdos nacionales en torno a las grandes necesidades del país. La idea es que la Plantatón se replique cada año. Hasta superar las metas nacionales de restauración asumidas por el país para adaptarse a los efectos del cambio climático. En la Plantatón 2017, con certeza podemos decir. Misión cumplida. Siembra un árbol, la semilla, en la tierra que da vida. Cuide el agua, la simiente, de la humanidad por siempre. Siembra un árbol, la semilla, en la tierra que da vida. Cuide el agua, la simiente, de la humanidad por siempre.